Cuando llegue tú lo esperarás, con tus duras ya te explicarás No pidas explicación, dale tu corazón Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, todo cambiará Y otra vez callado estarás, te preguntarás si no te querrás Si nada puedes decir, debes de sonreír Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, todo cambiará Te puedes decir adiós, no reproches por el bien de los dos Te quiere bien en verdad, y con sinceridad Deberás demostrarle tu amor, y podrás disipar su temor Todo cambiará, con el tiempo comprenderás Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, por amor a él Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, por amor a él Por amor a él, hazle saber que lo quieres Dale el amor que tú puedes, por amor a él Dale el amor que tú puedes, por amor a él Dale el amor que tú puedes, por amor a él Bellación Dale el amor que tú puedes, por amor a él